Es tan difícil recordar mi infancia Aquellos momentos de amor Jugando, riendo, soñando y cantando Mi madre me hizo feliz Aquellos recuerdos que tengo de niña Recuerdos que guardo de ti Amor y calcura Mi dulce alegría Mi madre me hizo feliz Tus brazos siempre vendieron calor Y suaves besos de amor Tu ternura, tu sonrisa y tu voz Me guiarán a ti Aquellos recuerdos que tengo de niña Recuerdos que guardo de ti Amor y ternura Mi dulce alegría Mi madre me hizo feliz Mi madre me hizo feliz Me hizo feliz Mi madre me hizo feliz Adiós Gracias.